Acá les voy a mostrar las pruebas matching de todo lo que me ocurrió esa noche tan divina, porque la final fue divina. Antes de montarme en la tarima, tenía que bajar unas escaleras y obviamente yo le di mi celular a Daniel y Daniel lo que hizo fue metérselo en el bolso. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el famoso cosquillero. No sabía que le llamaban los cosquilleros. Y ellos trabajan en grupos y si te dan cuenta, por este lado hay una mujer manoseándome el cuerpo. Se quedó todo el tiempo al lado de Daniel registrándole el bolsillo, pero Daniel no lo sentía porque veía una gorra en la mano y él tenía su gorra y también llevaba otra. Cuando Daniel entra a tarima conmigo se da cuenta que perdió el celular y él se devuelve rápidamente, pero en ese momento ya ellos no estaban en el lugar. Y como yo tenía iPhone, Machi, cada vez que se pierda hay un problemita y es que te mandan un mensaje. Yo caí, mi equipo cayó y obviamente le escribieron la clave al mensaje que mandaba iPhone, pero vamos a ver que no era ningún mensaje de ellos, sino los mismos ladrones. Entonces, Machi, cuando te llegué a este tipo de mensajes, no metas la clave, porque yo la metí y me averiguaron esta vida y la otra. No era ni siquiera el celular que me dolía, Machi, porque de todos modos hay miles de personas que hacemos muchos sacrificios para conseguir cosas en la vida. Y de verdad que era la rabia, el irrespeto. Oye, yo me equivoqué en una palabra y me dieron como rara. No, verdad, es irrespeto, irrespeto. Duré un montón de días orando, de por sí yo siempre oro en la mañana y en la noche. Créanme que estaba con mi librito todo el tiempo en mi casa como meditando, pero yo sabía, Machi, que en el fondo de mi corazón yo lo iba a encontrar. Después de ir a la policía y comentarle lo que me había pasado, todo el mundo me decía, tu celular ya está vendido. Pero yo en el fondo de mi corazón yo sentía, Machi, que todavía no lo habían vendido. Entonces yo dije, tenía como esa fe intacta. Y yo dije, no, espérate un momentico. Moví cielo y tierra y fui a todos los barrios de Barranquilla. Llamé a todos mis familiares y le dije, vamos a hacer una emboscada. Y lo que más piedra me da es que se me atrasó mi trabajo. Las fotos de mis hijas, el parto, eran todos esos recuerdos bonitos que yo tenía. Y cuando me entregaron al celular y llegó el día, no me lo van a creer, me borraron absolutamente todo. Hasta las pautas que tenía grabadas hace un mes atrás. Yo esperaba tanto una llamada a Machi en la noche y me dijeron, André, localicé al tipo. Me fui corriendo, cogí el carro, me fui en bola, le dije a Saru, ¿me acompañas o no me acompañas? Llamé, mejor dicho, a todo el mundo. Le dije, bueno, acompáñenme. Y a mí me decían, bueno, pero ¿cómo vas a actuar? O sea, ¿qué? ¿Le vas a meter una trompa al tipo o le vas a hacer algo? Y yo, en realidad, Machi, yo simplemente quería ver al Señor. A mí me habían salido unas palabras muy bonitas en un librito. Es este, a solas con Dios. Lo que yo pongo a cada ratico, las frases y todo eso, es de aquí, Machi. Y precisamente ese día me había salido una lectura muy bonita que decía que yo tenía que perdonar, que yo no tenía que pagar igual y que tenía que ser comprensiva con todas esas personas que no estaban en el camino del Señor. El perdón y amor. Parece mentira, estaba viendo una película. Y yo decía, bueno, ¿qué hago? Porque al final tienes muchos sentimientos encontrados, ¿me entiendes? Tienes como rabia, ira. Y tú sabes que todo eso al final te enferma. Entonces, yo simplemente lo quería ver y le quería dar un mensaje. No sé si le retumbé el corazón o la conciencia o no sé qué carajo, pero yo hay veces quiero cambiar este mundo tan podrido. Yo lo había dicho en muchas ocasiones, pero no lo puedo cambiar, Machi. Pero yo sé que si empiezo de uno en uno, tal vez llegaría algo, ¿cierto? En ese momento creí que no todo era violencia y que de alguna otra manera tenía que hablarle con él y darle un mensaje. Entonces, eso fue lo que hice. Si tú crees en Dios y así te dio un mensaje. No, no, es la razón. No, escucha, no. Es que yo no estoy insultando. Es que son cosas bonitas porque lo sonen. Eso es una alerta en tu vida. Si a ti tienes que celular, tú crees que vale todo el día. No, 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 no. Es que tú no estás conmigo. No tienes que revisarse la paga para ti. Yo te lo admití de barrio, yo ando como tú. Yo ando los dobles en la mano. Y a todos nos llega la bendición de la mano. Pero, hey, que tú ya no te hiciste en realidad. No, o sea, tú no estás en realidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una vez se hace tantas cosas en la vida y no pensamos en aquellas personas que nos aman. Por ejemplo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Y por estar tan afanados en buscar, en rebuscarse y la vaina y pensar que todo es lo malo y el mundo oscuro y toda esa vaina. No se dan cuenta que al final le van a hacer daño a esas personas que los aman y los rodean. Lo que yo les puedo decir es, en algún momento de su vida ustedes entenderán lo que es el perdón y el amor. No sé, para unas personas estás loca, no hiciste nada y bla, 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 bla. Pero otras lo entenderán. Y créanme que una persona en ese papel en que yo estaba hubiese actuado diferente con tanta rabia e ira. Pero, machi, yo siento que los años te hacen cambiar, no sé. Eso no quiere decir que ahora vengan todos a atracarme porque te lo juro que pasé una, pero no pasó tres ni dos. Pero después de no dormir cuatro días, machi, y conseguirlo, ya me siento un poco más tranquila. Aunque perdí todo lo que tenía el celular. Eso fue lo que más me dolió. Es más, lloré. Pero, no sé. Yo siento que en muchas cosas ahí me ha cambiado Dios. Yo antes era un poco más revolucionaria. No pensaba en las cosas. Actuaba por impulso. Y yo siento que cuando uno va madurando y va aprendiendo de los golpes de la vida, vas canalizando toda esa información, lo cambias y lo conviertes en algo positivo. En algún momento de la vida te vuelves prueba para otras personas. Y de pronto tenía que llegar yo a darle algún consejo a él. No sé, yo aquí en mi locura. Siento que, en parte, tú llegas a la vida de alguien por algo. Tú no llegas porque sí. Y te tienes que ir por algo. Y en ese momento, yo siento que llegué a la vida de él como para darle un mensaje. De pronto, el Señor más adelante iba a hacer algo malo y lo iba a pagar con su vida. Y en esa reflexión que le metí, le habrá servido de algo. De igual manera, si me está viendo, espero que cambies. Los amo con mi corazón.